La agrupación El Arma Colombiano Fue fundada por Arturo Patiño en 1929 Y es integrada por Hernán Rodríguez Que lo conocían más popularmente en el medio musical como Nano Rodríguez Que era panameño Gilberto Ramos, Pablo J. Valderrama y Salomón Martínez Es una agrupación digamos un poco más estilizada En cuanto a la concepción digamos ya de su formato, de los arreglos Ellos también pues Arturo Patiño tenía un dueto con Jorge Forero Que se llamó el dueto Forero y Patiño En ese momento pues eran rivales Pero no hablando en sentido digamos como de diferencias o algo Pero era el dueto que había paralelo a Wix y Escobar Arturo Patiño muere en Bogotá en 1945 Entonces vamos a escuchar la grabación de Arma Colombiana Con el bambuco Rumichaca de Emilio Murillo Es una grabación de 1929 ¡Gracias! 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 La estudiantina Áñez La estudiantina Áñez básicamente pues su nombre se debe a su fundador Que fue el maestro Jorge Áñez Aventano También integrante del dueto Áñez y Griseño Y él conformó este dueto Fue siempre, digamos, como uno de los duetos que acompañó La vida colombiana del maestro Morales Pino Una, pues, de lo importante del maestro Jorge Áñez Fue que fue el fundador de la emisora en ese momento Ecos desde que él daba Esa emisora es lo que hoy en día Pues desafortunadamente ya no en el dial que nosotros conocemos Sino ya por internet de la emisora HJCK En 1929 conforma ya la agrupación La estudiantina que llama Estudiantina Áñez Con la que grabó, pues, una cantidad de temas musicales También con dueto Y Áñez, pues, ya muere en Bogotá en 1952 Vamos a escuchar entonces de la estudiantina Áñez El pasillo Tito de Israel de Serra Una grabación de 1928 ¡Gracias! 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 Allí forman tres agrupaciones alternamente que fueron la estudiantina Tucci la estudiantina Colombiana y la orquesta Víctor